Hola mi gente, yo soy Ariel de Cuba, mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música, vamos a hacerlo. ¿Arelito? ¿Estás listo? Vamos, Ariel. Consejo de la Organización Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa, no salgas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en cantera. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien conmigo. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te metas en lío. Esto no es pa' fuego, pa'l mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. No importa el político, no importa el político, no importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, eso coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa, no salgas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en cantera. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien conmigo. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te metas en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales, que están currando como animales, para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vales. Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchachas, hay un virus afuera y el mundo está en cantera. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien conmigo. Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te metas en lío. No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, es por tu bien, el coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira, yo me quedo en casa, 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 en casa. Ahí nada más familia, quédate en casa.